en que anuel el bar película de terror mucho que va a ser una película de terror la banda sonora es que la película se llama y uno de los judas es cómo ir a actuar terror si el hombre ya ha actuado terror con todo el daño que le hizo a carol y todas las películas de terror que los creadores de anabel llega anuel como se podría llamar una película de miedo la película una película ya va a actuar en esa película pero hagamos una película nombres de películas de miedo donde los protagonistas son anuel y carol g anuel por el anuel eso es película para dudas yo tengo una pregunta él alguna vez ha hecho algún papel como actor esta es la primera vez no ha salido en nada ellos creen que ya en un vídeo y dicen no ya me creo actor ellos lo sacan en rap y furioso para rellenar actores que han salido en rap y furioso tengo calderón ha estado también don omar y ha estado también nikki jam la canción más bonita bien salió alguna vez en una película no un panedito por ahí sí que medito por ahí sí que salió también sí romeo santos que romeo santos que romeo santos no sabe que la voz de romeo santos es así sí y ahí el día que salió en rap y furioso hola torreto como estación en serio y carol g también ahorita en la serie de sofía vergara así que la criticaron también la criticaron demasiado es que zapatero a tus zapatos ustedes han pillado por ejemplo esa película del coco de aquí de colombia muy buena muy buena y han pillado ustedes saben que en qué se parece la película del coco de colombia a la película de coco de disney hay que en que las dos hacen llorar pelota no no trampa eso es pura envidia eso es pura envidia porque no lo han llamado a estar en el papel de cuervo no yo en el coco en una película en una película no yo estaría en el señor de los anillos no me imagino cuál sería esto papi cómo así un lord no no sería yo podría ser un joven vikingo usted podría ser un vikingo pero es que en el anillo no hay no hay no hay vikingo no hay vikingo útler útler tú serías útler no ya ya está más perdido está más perdido usted que el anillo qué personaje qué personaje el anillo del señor de los anillos sería usted cleopatra están dejando solos el faraón este el tomón para o no me gusta con el faraón tú tan huevo no es que estamos hablando del señor marta qué personaje el señor de los anillos sería usted no es que solamente se me ocurre el hobbit no sé yo también sería un hobbit yo también sería un hobbit si roberto por chiquito podría ser un hobbit no yo si ya tengo el papel ganado mijo yo si ya mi señor ese es el precioso ese es el precioso